El futbolista nicaragüense nacionalizado Tico, Óscar Duarte, quien participó en la Copa del Mundo Brasil 2014, ya se encuentra en Nicaragua. Duarte se convirtió en el primer nicaragüense en marcar un gol en un mundial. El joven arribó a la una de la tarde y tras permanecerme de ahora en el salón VIP del aeropuerto, abandonó rápidamente la terminal aérea. El defensa llegó acompañado de su mamá y su esposa. Más de 600 jóvenes participaron en la bienvenida, quienes fueron llevados en autobuses desde Catarina para recibir a uno de los mejores del plantel Tico. ¡Qué alegría! ¡Nicaragua, Catarina, la familia, el deporte! ¡Gracias!